retomamos secciones y las finalizamos en el tintero hace meses se quedó pendiente uno de los vídeos más esperados del canal conjunto a toda la teoría general todas las recompensas y todas las secciones que me dedico a iniciar y ahí se quedan hoy es turno de dar cierre a una sección que ha gustado muchísimo en el canal todo sobre el hack en anteriores vídeos hicimos el vídeo global la especialización del haki de observación y sus diversos niveles y el del haki de armadura todavía nos quedaba uno del cual hablar el haki que es menos común en todo one piece el haki de conquistador y hoy es el día correcto para hablar de este tipo de haki decidí esperarme mucho tiempo para poder recopilar la mayor cantidad de información posible aquella suficiente como para poder traer un vídeo con la mayor calidad de documentación y no basarme en teorías y especulaciones que yo pudiera tener ahora mismo con todo lo revelado en los últimos meses es el momento de hablar del haki más temido de todos aquel que sólo uno entre un millón posee te animas a ayudarme a que este vídeo llegue lejos no olvides dejar tu pedazo de like y coméntame para que este vídeo alcance a todo el mundo posible y de paso suscríbete a mi canal mi sueño es llegar a 100.000 nakamas y sé que con tu apoyo lo vamos a conseguir ya estamos prácticamente al borde de llegar al 35% del sueño cumplido no sabéis lo agradecido que estoy por el apoyo que brindáis constantemente os voy a dejar una lista de reproducción por aquí arriba con todos los vídeos de esta sección por si te has perdido alguno para que le eches el ojo haki del conquistador haosukunohaki como te guste llamarlo el tipo de haki que desde el inicio de la serie está ahí y que poco a poco se ve revelando cada vez más detalles de este peculiar poder que sólo unos cuantos afortunados tienen la suerte de poseerlo este tipo de haki inicialmente desde su presentación se usaba para simplemente intimidar y quitarte del medio a aquellos enemigos que no eran capaces de soportar el aura del usuario que emitía su haki desmayándolos al instante quedando en pie sólo aquellos que poseían una voluntad tan grande como para poder soportar esto este haki posee varias peculiaridades interesantes tales como es el más extraño de todos siendo sólo unos pocos en el mundo quienes poseen dicho poder y como bien hacen referencia esto es sólo un poder que sólo tiene uno en un millón dicho poder da igual que te dediques a entrenarlo ya que es el único tipo de haki que no depende del entreno simplemente lo posees o no lo posees si no lo posees da igual lo que hagas que jamás conseguirás obtener este poder si lo posees puedes entrenarlo y perfeccionarlo poco a poco sin embargo la mayoría de usuarios que poseen este haki lo despiertan a la desesperada como hemos visto con ace y toflamingo que lo despertaron este poder en una situación de vida o muerte de una manera inconsciente por ejemplo luffy lo usó por primera vez en sapa odi de manera inconsciente y sirvió para intimidar a moto baro y entender que esta habilidad que desconocíamos su nombre también sirve para domesticar animales de hecho luffy durante todas las veces que usó el haki del conquistador antes del time skip lo hizo de manera inconsciente y situaciones límites destacando en especial aquella vez en marineford que sirvió para atrasar la ejecución de ace y que desde ese punto se da prioridad a la eliminación de luffy en la guerra por poseer dicho poder quizás en aquel entonces no entendíamos tan bien por qué los almirantes priorizaron en matarlo a él pero hoy por hoy entendemos perfectamente el porqué sin embargo antes del time skip sólo los emperadores que aparecieron nos hicieron ver que ese poder aún estaba solamente en su fase inicial que ese mocoso temido por muchos por su enorme voluntad podría llegar a grandes cosas sans ya nos enseñó que usando su haki incluso pudo dañar el móvil y que un choque entre ambos emperadores ocasionaría que el mismísimo cielo se partiera en dos simulando a la perfección lo que significaba que dos usuarios de este tipo de haki a un nivel avanzado chocaron armas esto fue sólo el inicio de cómo oda desde los inicios nos iba metiendo todo sobre este haki en la serie el como sin necesidad de llegar a comprenderlo en aquel entonces nos introdujo a la versión avanzada de un poder oculto en aquel entonces y que nos preguntamos todos qué sería eso mismo que sucedió el desarrollo principal de este haki viene desde el entrenamiento de luffy tras marineford y todo lo que llevamos del time skip como es normal ahora desde ese punto los haki juegan un papel esencial y fundamental en la obra y ya teniendo a luffy a un gran maestro como reiglich el resto fluiría solo él le enseñó todo sobre el haki le enseñó a los tres tipos de haki y a usarlos con soltura pero algo le dejó en claro que sacaría el verdadero poder de cada uno de estos poderes en circunstancias límite y ahora es el momento de no solamente llegar a ese límite sino de comprender esa curiosa habilidad y hasta dónde puede llegar dicha habilidad que lucy usaba de manera inconsciente tras ese tiempo de entreno con reig lucy la usaba voluntad la usaba para quitarse de en medio a la mayoría de enemigos que no pueden soportar su enorme aura para intimidar a aquellos que son débiles y para domesticar mascotas a voluntad propia lo cierto es que a simple vista no parecía algo ni tan fuerte ni útil frente a los grandes no podrías doblecar los no podrías intimidar los de qué serviría todo esto que ya hemos visto si realmente contra lo más poderoso del mundo de one piece no te serviría de nada como tal no fue hasta tres rosa que entendimos que dos usuarios de este haki si lo usan mientras chocan pueden causar una enorme onda de choque e incluso más adelante entendimos que no era necesario golpearse entre ambos usuarios para causar este mismo efecto sino que un choque de haki del conquistador pudiese surgir sin necesidad del contacto físico como pasó con luffy y katakuri sin embargo ya en aquel entonces en aquella pelea si alguien supo manejar el haki a un nivel más avanzado impullendo nuestros ataques en ocasiones no fue luffy sino el propio katakuri él ya nos daba la pista de que el haki del conquistador se podía usar para ser imbuido en ataques él se iba a manejarlo a un nivel un poco más avanzado que luffy pero sin llegar a al máximo punto que conocemos de este haki hoy por hoy ahí entendimos que el haki del conquistador se podía usar como un plus a la hora de atacar que no era simplemente para chocar voluntades o para dominar al débil aunque fuera de una manera más leve que la que conocemos hoy por hoy no fue hasta que llegamos a wano no fue hasta que topamos con kaido que no entendimos muchas de las cosas que ya habíamos visto no fue hasta aquí que no entendíamos que era ver cómo el cielo se partía el como shanks con su nivel al usarlo era capaz de incluso dañar un barco el como katakuri lo usaba para atacar el como la marina tenía sus motivos para priorizar en eliminar a luffy kaido nos enseñó sobre este haki cosas que como bien reilic le mencionaba a luffy la haría llegara en circunstancias límites y aquí fue cuando las aprendió luffy entendió que kaido no es solamente la criatura más poderosa del mundo por tener una comanomía increíble y un manejo de este increíble y además un inmenso poder físico que lo sitúan como el más fuerte del mundo de one piece sino por tener una voluntad increíble y un manejo de su haki que nadie demostró tener en los rivales de luffy en el presente aquí fue cuando luffy entendió nuevos conceptos sobre este haki que no solamente se usaba para métodos comunes que ya conocíamos todos sino que se usaba para atacar e incluso para defenderse como el propio kaido ya hacía kaido era capaz de imbuir su kanabo en haki del conquistador y ser capaz así de potenciar aún más si cabe sus ataques y eso no era todo aún habiendo sido luffy capaz de comprender todo esto y de usarlo a su favor como nunca antes kaido tacha a luffy de novato en esto aún considera que tiene demasiada confianza por haber adquirido un gran poder que no sabe manejar pese a que luffy fue capaz de partir el cielo en dos que en su pelea contra kaido de ser capaz de luchar contra él y causarle dolor debido al manejo de su haki del conquistador a nivel avanzado siendo capaz de luchar ambos sin llegar a tocarse incluso esto nos da la pista de que sobre esta habilidad aún queda mucho por descubrir y que es en todo el desarrollo de esta pelea que conseguiremos comprender todo lo que falta el ser capaz de imbuir en tus ataques y armas el haki del conquistador es solamente el inicio del uso avanzado hay quienes lo saben manejar a la perfección esto mismo como roger, shirohike, kaido, big mom, shanks ahora mismo se está acercando luffy y también yamato quienes ya han demostrado que pueden llevarlo a un nivel avanzado hay quienes saben imbuirlos en sus armas y llevarlos a un punto muy bueno como puede ser kozuki y oden y hay quienes de manera inconsciente han sido capaces de despertar este poder y además imbuirlo en sus espadas como por ejemplo es el caso de zoro esto es solo el inicio de saber llevar este poder a la perfección y al máximo nivel y es por eso mismo que aún nos queda más por ver en el luffy contra kaido el desarrollo de este tipo de haki es por eso que este le menciona que ha hecho un gran avance pero que aún no sabe dominarlo esto podría explicar el como una voluntad tan grande puede ser algo tan tenido para todos para el mismo kaido, para los propios almirantes también todos los grandes temen el poder de la voluntad de un conquistador porque saben que hasta que grado puede llegar alguien con tal poder los más poderosos saben el nivel máximo que alguien con dicho potencial puede alcanzar y es muy probable que tras esta pelea luffy le quede muy poco para convertirse en el mejor usuario de este tipo de haki quien me atrevo a decir que es probable que en el presente sea shanks y que nos muestre cosas que por el momento permanecen ocultas de ahí a que por ejemplo ciertas cicatrices aunque pasen los años duelan la de kaido que fue hecha por kozuki y oden se reactivó el dolor una vez más por los vainas rojas cuando la atacaron de nuevo la cicatriz de shanks en su ojo es la única que tras mucho tiempo sigue siendo dolorosa y quizás eso explica el grado de algunas voluntades a la hora de infligir dolor físico a otras personas considero que aún queda mucho por ver de este tipo de haki que hemos entrado ahora en el proceso de ver el nivel de los más grandes de este mundo y que es ahora el momento en el que más se va a desarrollar este poder tan peculiar y especial que a todos nos encanta ver el otro día me hicieron una pregunta en directo hubo una pregunta con respecto a la cantidad de usuarios en el presente de dicho poder muchos creían que pasó de ser algo peculiar algo que no era algo apenas común a algo que en el presente es muy común lo cierto es que en las alturas en las que estamos enfrentándonos a lo más grande del mundo de one piece lo normal creo yo que es cruzarte con gente que sí posee una gran voluntad hay quienes la traen por herencia como pueden ser algunos casos como por ejemplo ace, Yamato o incluso se hizo referencia a que luffy poseía dicho haki y era normal ya que su padre era líder de los revolucionarios y ahí se da a entender que dragon también tenía dicho haki y es normal que en este punto de la obra en el que estamos en la recta final de one piece enfrentándonos a los emperadores es normal que empiecen a salir más usuarios que antes de este tipo de poder esto no es antes del time skip esto no es algo que es ya lo más peculiar y lo más random del mundo esto es la cima de la piratería esto es el fin del mundo de one piece por así decirlo y es normal que tanto el capitán de una banda pirata de la más grande del mundo de one piece o sus manos derechas más cercanas y más poderosas es normal que sean aquellos que también posean un haki del conquistador con lo cual creo que aún nos queda mucho por ver de este tipo de haki creo que ahora hemos entrado en la fase avanzada de este haki como ya comprendemos y que aún Kaido nos debe de enseñar mucho más sobre este haki que luffy debe de alcanzar como pasó con el tema de luffy contra katakuri el haki de observación y que por supuesto shanks considero que puede ser aquel que posea el mayor haki del conquistador y que aquel que nos enseñe las mayores capacidades de poder peculiar hasta aquí quedaría este maravilloso vídeo nakamas espero que os haya gustado y de ser así dejar un maravilloso like que no cuesta nada de suscribiros a mi canal recordad activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos así que nakamas un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima nakamas yo seré el rey de los piratas que no os queda duda hasta la próxima hasta la próxima